Hola, hola familia Compatolimales, habla Marcio Mendoza del área de recreación y deportes. En el día de hoy realizaremos unos ejercicios de natación en casa, los cuales se podrán realizar desde los 5 años en adelante. Parecido movimiento de pierna, manieco. Eso, eso. Listo, elevamos brazos. Eso. Muy bien. Listo. Arrancamos, jumpy. Uno, dos, tres. Listo. Adelante. Listo. Listo. Mi mente pierde el control y se desbota Oye, me parece algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandonan la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, dame un besito en la boca Vamos, en casa podemos contar con un butaquito O una sinita en el cual contremos a tu hijo O a tu chico, a tu sobrino El que tengas a realizar este pequeño ejercicio El cual se va a acomodar acostadito Y hará una serie con las piernitas derechitas De patada de 20, ¿listo? Una arriba, una abajo, eso Ese lo vamos a realizar durante 5 series De 20 segundos porque es de recuperación Listo, sácale mayor provecho posible a estos ejercicios Y no se te olvide, quédate en casa Con Patolima, somos familia Vigilado Supersubsidio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!